Bueno, acabamos de entrar entonces a lo que era su alcoba. En este sector entonces tenemos lo que era el vestier. El vestier y de acá la vista que él tiene hacia la ciudad desde su alcoba. Una de las alcobas más estratégicas de cómo ver cuándo iban a llegar a sorprenderlo. Y en este costado, en esta pared que vemos acá, entonces podemos ver una de las bóvedas donde él guardaba el dinero. Esta puerta de seguridad en acero. Una doble puerta que ahí podemos ver claramente los pasadores o los machos de la cerradura. Al igual que esta otra puerta en lámina. Es una lámina supremamente gruesa. Y al interior entonces tenía él unas estanterías donde almacenaba el dinero. Y ahí que también tenía una buena parte de cauchitos para hacer los fajos de dinero. Y este sigue siendo su apartamento. Aquí una sala. Una sala comedor. Con vista hacia la ciudad. Bueno, claramente se ven los vestigios de lo que era su vivienda. Otra a la parte posterior. O sea, la parte noroocidental de la ciudad. Y por este costado entonces tenía lo que eran los servicios públicos, los baños. ¿Ya había la bóveda de Pablo Escobar? Sí, claro. Entonces aquí está. Ok. Bye.